Entre profesores que de estudiantes, el propósito es fortalecer los lazos académicos entre los ciudadanos fronterizos de Tijuana y San Diego. Y creo que tenemos una excelente oportunidad de cumplir con las metas y de fortalecer los lazos de colaboración entre las universidades de la frontera. Tenemos la principal ventaja, que es una ventaja de localización. Estamos muy cerca, nos conocemos muy bien y creo que tenemos todos los requerimientos para fortalecer los vínculos de colaboración entre universidades de Estados Unidos y de México y fundamentalmente entre intercambios de alumnos y de profesores. Pasamos ahora a la información deportiva. Está listo mi compañero René Trejo.